Aoi Llegamos a el mundo llenos de confusión Cantando canciones sobre la cregación Nos bombardean con información La única verdad es hoy La vida es una cosa simple ¿Para qué llorar? Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Mi fortaleza no abandonaré En esta Babilonia nadie puede ceder un día más No debería esperar Para elevar mi mente a la verdad Aligeran los pies del guerrero Torna los alas y no hay más remedio Aligeran los pies del guerrero Torna los alas y no hay más remedio Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla La lluvia cae Para mojar la tierra Y crecerán Y crecerán Florecerán 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 las plantas nuevas Hear me, no está Temprano en la mañana Temprano en la mañana voy tranquilo Con mis amigos sigo muy tranquilo En la orilla del río estoy tranquilo Fumando sin semillas muy tranquilo Como la luz del sol brillante Sobre el mar en enero El humo dulce guance que me sienta Pleno y entero Aleja el diablo de mi alma Me acerca al cielo Me trae música Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla La lluvia cae Para mojar la tierra Oh, quiero mamá galla Y crecerán Florecerán Las plantas nuevas Florecerán Florecerán Amén.